¡Ay! Anuncio importante, ¿verdad? Es verdad, ahí lo allí. La peña arriba. ¡Joder! ¿Es que ha dicho ya está? ¡Ilumíranos, señor profeta! Tomad asiento. Échate uno para allá, que estás muy cerca. Échate uno para allá. Sí, señor. ¿A tu mujer? Hoy quiero presentaros a mi mano derecha. Viene desde muy lejos. Tiene la derecha y la izquierda, ¿no? Para enderezaros a todos. Encantado, mano derecha. Por favor, entra Draco. Pero si ese es Rebón. ¡Malfoy! Es el Rebón, un Messi en Prime. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué coño es? Mira la pinta, es Rebón, un Messi en Prime, literal. ¿Pero qué cojones es esto, tío? Hostia puta, ¿qué es? ¿Alcohólico este o qué? No, bien, lo que lleva. Pero parece a ti, ¿eh? ¡Va la cabeza! ¡Uy, puta puta! Estoy viendo mi futuro, chaval. No seas tan crédulo, McFly. Y así entre el cabrón. Nos hemos quedado sin palabras. Amén. No, la verdad es que... Es difícil escribir esto. Hermanos... ¡Coño! Hermanas... ¡Coño! Es un placer conocerlos. ¿Qué pasa? Me han contado muchas cosas de ustedes. Me han dicho que son amables y respetuosos con el profeta. Estoy aquí, al igual que ustedes, para honrar al profeta. Respetar al profeta. Hola. A morir. ¡Calla, hombre! ¡Calla, coño! Ahora te saludo. ¿Ya? ¡Hasta luego! ¡Eh, aroye, aroye! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Vaya movil! ¡Qué bien hablas, Draco! ¡Draco! ¡Viva Paco! No, Paco no. ¡Draco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva Raco! Todos le demostréis respeto. Dice hola. Encantado, pisurra. No, Piperón. Al igual que yo, si le faltáis al respeto, podrá acabar con vuestra existencia. ¡Draco, mi casita, ya! No, la casita es la que tiene en la cabeza. Sí. Por ahí puede saltar un perro para hacer desorden. ¿Cómo en el circo? ¡Eh, eh! ¡Le está faltando el respeto! ¡No, no! ¡Basta, Noli de payaso! ¡Basta! No, yo no he sido, ha sido el señor Auronplay. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Sí, ¿nos podemos ir ya? ¡Uh! ¡Hola! ¡Madadí, Madadí! Respeta al profeta. Nada, te lo he dado claro, ¿eh? No, no ha dado miedo, ¿eh? No, es que ahora que se le oye da miedo, chaval. ¡Licaísimo! ¡Uf! No, no, es que me… Nadie tiene ni un… Tenéis todos miedos. ¿Y Maltado pregunta algo? ¿Puedes preguntar? ¡Claro que puedes! ¡Claro, claro! Oye… ¿Tienes poderes tridimensionales? Dice que sí, se lo está chivando. ¡Oh! Escúchame. ¿El único gilipo es que no lo oye? Le está pasando lo oye. Ah, pues sí, sal y entra. Podéis ir en paz. No, pero que tengo una pregunta. Mira, coño, no me ha contestado la pregunta. Si no lo escucháis, salid y entrad. No, 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 le escucho. De hecho, podemos ir en paz. Perfecto, perfecto. ¡Pero que tengo una pregunta! Bla, bla. ¿Para qué tanta dontería ha sido una de Ciche? Ni nada. ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! No me des a mí, coño, dale al niño rato. Por Draco. Hostia, bud. Dime, hijo. ¿Son novios? ¿Qué dijiste, estúpido? Bueno, saca la perrilla. ¡Eh, que me ha dado a mí, que me ha dado a mí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Acábalo, acábalo! ¡Rascada, rascada! ¡Acábalo, acábalo! ¡Profeta, acábalo, profeta! ¡Profeta, acábalo! ¡Pofi, pofi, pofi, pofi! ¡Vuérdelo, duérdelo! Sin haberme pillo, ¿eh? No, no, pero reanimarme, por fin. Cuéntame, hija. I want it, I got it. ¿Cocita o brazo malo amén? Los buitres, soy policía. ¿Quién es el borracho este? Hija, ve en paz. ¿Qué coño? Una cosa a lo de la cabeza funciona con pilas. ¡Me he comido yo 20 rayos! Con energía solar. Hasta luego. ¡Ostia! ¡Que me estás dando a mí todo el rato! ¿Quién tiene comida? ¡No! ¡Pleas! Un placer, Braco. Tenga usted buena tarde. Sí, soy profeta. Una ofrenda, ¿no? ¿Quieres ver mi capilla? Vayan en paz, hijo mío. ¿Qué has dicho, Genesis? Que si quieres ver mi capilla, me das tu opinión. Venga, vamos. Vamos, ven. ¿Tú cómo va la tuya? No la he empezado, la verdad. Que tengas un guantillo, Reborn. Un muerto. Creo que hay otro que también se está poniendo las pilas con la capilla, eh. ¿Sí? ¿Sí? Uy, uy, ya. Uy, uy, ya. No, 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 no